Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos otra semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Esta semana estamos en las oficinas de DoFinder, que es el buscador para e-commerce Y estamos con Iván Navas, que es CEO y fundador de DoFinder Con Alfonso Díaz, que es director de soporte y atención al cliente Y José Romero, que es director de marketing Y vamos a hablar de cómo sacar partido a un buscador en un e-commerce Que es una pieza fundamental de la estrategia para vender más en un e-commerce Pero también vamos a hablar de algunos otros aspectos relacionados con internacionalización Con cómo montar empresas de servicio para e-commerce Y otros temas que creo que son de mucho interés Para empezar, voy a dejar que nuestros ponentes de hoy Y encima amigos y muy buena gente se presenten un poquito Porque tienen unas experiencias, la verdad, bastante interesantes Empezamos por Alfonso, cuéntanos un poquito acerca de ti Bueno, buenos días a todos En primer lugar, yo vengo del mundo Mi experiencia profesional anterior a DoFinder Siempre ha estado relacionada con el mundo de la informática Tanto a nivel hardware como a nivel software Durante más de 10 años Y bueno, aterricé en DoFinder Gracias a la amistad y a la relación que me unía Iván Cuando DoFinder estaba empezando Y nada, encantado de estar en este proyecto Participar en él Y de poder contar nuestra experiencia durante estos años Buenas, soy Pepe Romero Director de Marketing y Comunicación de DoFinder La verdad es que yo llevo Me he incorporado este año con mis amigos de familia de DoFinder Vengo más del mundo offline Durante muchos años responsable de comunicación interna De la multinacional holandesa Randstad Y he dado un giro profesional a mi carrera Gracias también a Iván, a Iván Navas Que apostó muy fuerte por mí Nos conocimos hace 10 años Y nuestros caminos se han vuelto a juntar Este año 2017 Que creo que ha sido para mí un año de cambio maravilloso Y estoy aprendiendo un montón en el mundo e-commerce Y aquí estamos para presentar nuestra empresa Y cómo podemos ayudar a todos los retailers y commerces del mundo Bueno, mi nombre es Iván Como ya han hablado de mí tampoco tengo que decir mucho más Yo monté, bueno en primer lugar gracias a Corti Por invitarnos a participar con estas tertulias Yo hace 7 años caí en este tema de DoFinder Mi experiencia profesional viene del mundo comercial Durante más de 10 años estuve gestionando Trabajando en equipos comerciales Y casualidades de la vida Pues bueno, me juntaron con un excelente programador Que es el que a día de hoy es mi socio Y montamos DoFinder con la buena fortuna De que ha tenido cierto éxito Y estamos muy contentos A partir de ahí nos hemos intentado rodear de gente Y gentuza como esta que acaba de hablar Y bueno, y trabajar Al final hacer un camino juntos Y en la medida de lo posible Estar todos nosotros y todos nuestros clientes Que estén contentos con esta cosita que hemos creado Iván es como un poco modesto Porque dicen, no, bueno, estamos aquí haciendo esto Porque tenéis a día de hoy ¿Cuántos clientes tenéis ya? Pues dos mil clientes Así como quien dice la cosa, ¿sabes? Estamos ayudando a poquita gente Porque yo creo que es una de las soluciones Que a menos españolas, más extendidas Y no solo en España Si no fuera de España Y además, como veis DoFinder es una familia Porque, joder, que veo el equipo Os conocéis desde hace tiempo Venís de distintos ámbitos Pero bueno, estar siempre con vosotros da gusto Por eso, porque se nota que sois una familia Para los que no conozcáis DoFinder Si no sois de esos dos mil tiendas Y todavía no lo conocéis Aunque me extrañaría Contanos un poquito Porque DoFinder es un buscador para e-commerce Pero explicar un poquito más a nuestra audiencia ¿Qué pueden esperar cuando se utiliza DoFinder? ¿Qué cosas ofrecéis? Bueno, en esta parte Yo puedo explicar lo más básico Lo más principal de DoFinder Y Alfonso quizá pueda echarme una mano Con más temas más funcionales A nivel de funcionalidades nuevas Que se han ido incorporando Básicamente DoFinder es un buscador Que lo que ayuda es que a los usuarios Que entran dentro de una tienda online Cuando buscan un producto Lo encuentren Los ratios de venta Se incrementan bastante Nosotros tenemos estadísticas De que las ventas totales de un e-commerce Con DoFinder Con respecto a la tecnología estándar Que hay de búsqueda en una tienda online Aumentan las ventas entre un 10 y un 20% Y de hecho nosotros damos la prueba famosa Esta la prueba gratuita de 30 días Sin ningún compromiso Porque nuestra experiencia Nos dice que Bueno, de hecho El ratio de conversión De prueba-venta Está por encima del 80% Yo siempre digo una frase Desde el principio de DoFinder Que es Si nos tenemos que asegurar De que si el producto está El usuario lo encuentra Evidentemente Si está buscando Y no lo encuentra No va a comprar Entonces por ahí es por donde viene El incremento en ventas En los años Hemos ido incorporando funcionalidades Que ahora puede comentar Un poquito más Alfonso Que lo que hacen es Dar un toque O dar aspectos más marketingianos A la herramienta Que aun si cabe Pues ayuden más a vender A nuestros clientes Y partners En este caso O sea, como bien dice Iván Ayuda a encontrar los productos Visibilizando productos Que con la tecnología De búsqueda anterior O que viene por defecto En cualquier CMS Plataforma que utilicemos O en los desarrollos a medida Ni siquiera aparecían O sea, los clientes nos dicen Que empiezan a vender productos Que a lo mejor antes no vendían Y era porque O no aparecían en las búsquedas O aparecían muy muy abajo Y nunca se terminaban de visibilizar Y convertir en ventas DoFinder empezó simplemente como esto Una tecnología de búsqueda Que mejoraba Que mejoraba la búsqueda Aportando herramientas De corrección ortográfica Fonética De tal forma que el cliente Si cometía un error al escribir Pues no hubiera problema Con la búsqueda Y se pudieran devolver resultados adecuados En los cinco años que llevamos Pues nos hemos dado cuenta Que esto se va quedando corto Es decir, ya no basta eso El mercado ha madurado mucho en España Al principio lo que ni siquiera Parecía una necesidad Que era tener un buscador Que mejorara lo que ya había Cuando alguien tenía un PrestaShop Un Magento Sobre todo Siempre el argumento De no querer probarlo De no querer utilizar DoFinder Era yo ya tengo un buscador Esto cada vez es menos Por decir que prácticamente Ha desaparecido Ya nadie nos dice esto Entonces Esa búsqueda ya se queda corta Ya hay que dotar de más valor a la herramienta ¿Cómo? Como decía Iván Con herramientas de marketing Herramientas de venta Que ya no solo es Cuando alguien busca algo Que aparezcan los resultados Sino que ¿Qué resultados quiero yo que aparezcan? Es decir ¿Cuál es mi top venta? Si yo pongo smartphone en el buscador ¿Qué smartphones quiero yo Que se presenten antes? Por las razones comerciales Que sean Margen, stock Promoción, etcétera Además de esto Tienes la posibilidad De incorporar banners Banners que pueden ser Para potenciar un producto Para potenciar una categoría O simplemente enlazar a una categoría O para campañas Como pueden ser El Black Friday El famosísimo Black Friday O el Día de la Madre Navidad Vuelta al cole, etcétera ¿Vale? Esto permite Orientar al cliente De una manera más adecuada Yo siempre también Aquí hemos Visto Que la atención En el mundo online O en una tienda online Debería ser lo más parecida A la atención En una tienda offline Es decir No vale la respuesta No hay resultados Para tu búsqueda Sino que si no los hay ¿Qué otra cosa te puedo ofrecer? ¿Qué producto sustitutivo? Hay gente que busca una marca O busca Una categoría Pero muchas veces Esa búsqueda No significa que sea definitiva Sino que Si yo estoy buscando Un lavavajillas De una determinada marca Lo que yo quiero Es un lavavajillas Si no tengo de esa marca Podría ofrecer otra marca ¿No? El cliente decidirá Si quiere comprar o no Son herramientas Que nos ayudan A vender Aparte Estas herramientas Detrás Recogen información Es decir Qué términos de búsqueda Se han utilizado Y qué porcentaje de clics Obtenemos De ese término de búsqueda ¿Vale? Para ver si ese Si el término de búsqueda Está ofreciendo Los resultados adecuados O no Si tenemos un click through Bajo Deberemos hacer Acometer acciones Que lo mejoren ¿Vale? Esto siempre redunda En las ventas ¿Vale? Esa información Nos ayuda A ofrecer mejor producto A los A los productos Top ventas Hacerlos más Encontrables Y también podemos Trackear La conversión De esas búsquedas ¿Vale? De tal forma Que podamos establecer Una estrategia comercial Simplemente Con la tecnología Del buscador La verdad Que a estas alturas Quien no sepa El poder que tiene Un buscador Pues jodido va Porque al final Hay una cosa clara Que los que nos dedicamos Al e-commerce Y al mundo del marketing Tenemos claro Es decir El usuario Cuando llega a una tienda online Necesita encontrar productos Tenemos Podemos encontrarlos Por las categorías Que es algo Que hay que trabajar muy bien Podemos encontrarlo Con las selecciones De productos Que hagamos Pero hay un porcentaje De usuarios X ¿Tenéis datos Del porcentaje De usuarios Que usan buscador Aproximadamente? Bueno En ese sentido Depende mucho De la importancia Que se le dé Al buscador Dentro de la página web Es decir Si tú tienes Una caja de búsqueda Muy pequeña Había incluso Plantillas Que te lo ponían A la mitad Ni siquiera arriba Pues se usará menos Y si lo tienes En esto siempre Yo me acuerdo Que ya desde hace años Cada vez la tendencia Está siendo más Poner grandes buscadores Centrados En la parte En la cabecera Comenzó Con esto Lo comenzó Fundamentalmente Amazon Amazon es un referente En cuanto a innovación En este tipo de cosas Y depende mucho de eso Los ratios de uso Sí que puedo dar un dato Eso es objetivo Y es que Muchos de nuestros clientes Probablemente tenían El buscador El típico buscador Caja de búsqueda pequeña A la derecha Arriba Y una vez que han puesto DoFinder Han visto que los ratios Se han incrementado De tal manera Que han dicho Bueno Vamos a fomentar Que la gente lo use más Y han cambiado La caja de búsqueda Y la han puesto Un poco como decía Antes como Amazon Centrada muy grande Diciendo oye Que lo use Todo el mundo que entre Porque los ratios de conversión En este caso Con DoFinder Que es la tecnología Que utilizan Se han incrementado mucho Al final Digamos También depende del sector Pero quizá El dato más importante Es que aquel que usa El buscador Tiene una intención De compra más clara Que el que simplemente Entra a navegar Muchas veces Para informarse Para resumear Si el que usa El buscador Tiene una intención De compra mayor Permitamos Que cuantos más Lo usen Pues mejor Se trata un poco De eso Y luego a partir de ahí Ver ratios Ver información Como decía Alfonso E ir mejorando Poco a poco Ahí lo has dado Si que es verdad Si que es verdad Que el que usa El buscador Tiene una intención De compra clara Y además sabe Lo que quiere Lo que quiere buscar En ese caso La encontrabilidad De productos Es mucho más importante Porque cuando Vas a resumear Pues al final Empiezas por los top ventas O lo que sea Pues vas navegando Por la web A ver que buscas Pues si yo ya voy a buscar Y quiero un portátil Mac De no sé qué Pues quiero Quiero encontrarlo rápido Acerca de Otra parte Que yo veo muy importante Bueno aquí hay dos Uno es Edufinder Para lo que no los conozcáis Tiene una integración Muy fácil Lo cual se agradece Un montón Pero luego es toda esta parte Que ha dicho Alfonso De analítica Y análisis de resultados ¿Por qué? Porque cualquier estrategia Que utilices en una tienda online Lo que hace falta Es optimizarla Yo siempre digo Que es importante Centrarte en dos o tres cosas En cada momento En tu web Porque la gente dice Oye voy a integrar un buscador Voy a meter recomendaciones Recuperación de carrito Luego por el otro lado Voy a poner pop ups No es un tema De meter 50 cosas Sino es decir A ver ¿Cuál es el siguiente punto crítico Que voy a atacar? Oye si no tengo que trabajar La estrategia de buscador La voy a trabajar Y lo que decís vosotros Oye Instalas el buscador Recibes resultados Empiezas a analizar Y empiezas a trabajar También he visto mucha gente Que yo ahora os voy a preguntar Acerca de buenas prácticas Que dice Yo metí el buscador Y bueno Me está mejorando resultados Pero no es la panacea Y le preguntas ¿Qué estás haciendo con el buscador? Y dice No yo lo metí Y ya está Y bueno Meterlo en la primera parte De todo esto Vosotros hablabas antes De que puedes Oye pues Darle mayor y menor importancia A los productos Yo sé que en vuestro caso Se puede decidir Qué atributos del producto Por ejemplo En un magento Tienen más importancia A la hora de la búsqueda Para Oye Para definir tu estrategia Y todo este tipo Y todo este tipo de cosas ¿Cuáles serían Buenas prácticas Para esta gente Que ha instalado el buscador Y oye Y tiene unos resultados Pero no se está trabajando La estrategia ¿Qué buenas prácticas Le podemos dar Para llevar el buscador Un paso más allá? ¿No? Para conseguir Que el buscador Sea una parte importante De la estrategia Y a toda esta gente Que utiliza el buscador Le vendamos más Y también Por otro lado Le vendamos mejor Porque la experiencia de compra Si la has trabajado Mejora mucho Alfonso Seguro que nos puedes contar Cosas aquí Sí La verdad es que En estos años Hemos aprendido mucho Sobre todo De los clientes ¿Vale? Los clientes son los que Nos han ido desarrollando La herramienta Porque nos han ido Haciendo peticiones Que Porque Que mejoraban Lo que es DoFinder En ese sentido Nosotros sabemos De buscador No sabemos de e-commerce No nos Tenemos que pegar Con el cliente final Para venderle Para venderle un producto Y solamente es el e-commerce El que El que sabe esto Entonces nos decían Pues estaría bien Que hubiera estadísticas Estaría bien Que hubiera tal ¿No? Entonces una de las primeras Funcionalidades que tenemos Que teníamos desde el origen Son los sinónimos Los famosos sinónimos ¿No? Porque al final Yo siempre ponía un ejemplo Comercialmente Y es que Una funda para el móvil También es una carcasa Para el móvil Entonces yo puedo tener Productos que sean fundas Y productos que sean carcasas Si yo busco fundas No encontraré carcasas Y viceversa Entonces el sinónimo Es una herramienta muy sencilla Que te permite identificar Estos productos Lava platos Lava vajillas Nevera frigorífico Y así se nos puede Se nos pueden ocurrir Ocurrir muchos ¿No? Pero aquí hay una Una cosa Que yo también recomiendo A todos los clientes Y es que No hagamos suposiciones A priori De cómo va a buscar la gente ¿Vale? O de querer dar respuestas A búsquedas Que todavía no se han realizado ¿Por qué? Porque podemos influir En una manera Poco conveniente Lo que es la búsqueda natural De Doofinder ¿Vale? Relacionando productos O relacionando términos Que realmente lo que van a hacer Es ensuciarnos la búsqueda Entonces la primera recomendación Que yo hago siempre Es que La primera semana Las primeras dos semanas De uso de Doofinder En la página web Simplemente las centremos En recoger información ¿Vale? Es decir Ver realmente Cuál es la interacción Del usuario En la página web Si está buscando Un sinónimo De un producto Que yo tengo Ya atacaremos Ese sinónimo Ya lo incorporaremos Para cambiar Esa tipología De búsqueda Todas aquellas búsquedas Que Doofinder Que Doofinder No considera buenas ¿Vale? Nos va La vamos a recoger También esa información Y nosotros la denominamos Opportunities Que por un lado Nos permiten Corregir búsquedas erróneas Porque alguien está escribiendo Una marca mal Porque alguien está escribiendo Lava platos En vez de lavavajillas Y no encuentra producto O no encuentra Todo el que debería También a detectar Oportunidades de negocio Es decir A mí la gente En una Parafarmacia Me está buscando Una determinada Marca de cremas Que yo no trabajo Pues si me la están buscando Puedo valorar La posibilidad De incorporar Esa gama de producto Y empezar a vender Esa gama de producto ¿Vale? O sea Tiene esas dos vertientes Entonces Mi primera recomendación Es simplemente Esa Recoger la información Para después Con el análisis De esa información Por lo que he comentado Los términos Que se utilizan En la búsqueda Los porcentajes de click Que me dan Esos términos de búsqueda Y esas oportunidades Que son las búsquedas Erróneas O de producto Que yo no tengo Corregirlas Mediante Las herramientas Que Doofender Propone Que son La personalización De resultados Que nosotros llamamos Custom Results Los banners Para orientar Para orientar A la gente A una determinada Categoría A una determinada Landing De productos Que hayamos generado Previamente O mejorar El click through De un determinado Producto Ofreciéndole Los resultados Más adecuados Al principio ¿No? Un ejemplo Un ejemplo básico Si alguien pone iPhone En mi buscador Yo le puedo estar Desayando Desde un iPhone 4 A un iPhone 7 Pero lo más normal Es que yo le enseñe Entiendo yo Los más nuevos Primero Porque entiendo Que la gente Es lo que quiere comprar Que a lo mejor La experiencia También dice Que la gente Busca algo más barato Entonces siempre Se puede hacer Otro tipo de estrategia Pero lo más normal Sería enseñar Lo nuevo primero A esto también Nos ayuda La posibilidad De personalizar Los campos de búsqueda Como decía Como decía Corti antes Que es ¿A qué campos Voy a dar yo más peso? Puede ser al título Puede ser a la marca Puede ser a la categoría Y esto ¿Cómo lo podemos Determinar? Pues viendo La tipología de búsqueda Que utiliza la gente Si utiliza Términos genéricos O nombres concretos Si utiliza nombres concretos Lo lógico Es darle más peso Al título Si utiliza portátiles Cargadores Baterías Etc Depende también De la tipología Del e-commerce Del producto que vende Al e-commerce Pues tendremos que dar Más peso a la categoría Esto se hace De una manera Muy muy sencilla Dentro del panel de control Con los resultados Que se ven de manera inmediata O sea No hay que esperar nada Ni Entonces es una Una cosa que ayuda Pero Perdóname que insista En este punto Que me parece fundamental Es recoger La información De la interacción real Del usuario En mi web Porque todo aquello Que nos imaginamos Nos puede llevar a hacer Un trabajo Que luego realmente Resulte inútil Esto Aparte de que dice Alfonso Es súper súper importante Y lo hilo Con una noticia Que comentan los chicos De comer rentables El otro día Porque sacan el caso Anchoas Deluxe O sea Conocéis una tienda Que es anchoas Encima me están diciendo Que es cliente Además Y contaba él Que claro Que cuando lanzaron la web Yo los conozco Hace tiempo Y es verdad Que hace años Lanzaron la web De claro Nosotros Teníamos la impresión De que le íbamos a vender A gente joven Y que necesitábamos Algo de determinadas características Y luego con el tiempo Analizando resultados Y viendo Se han dado cuenta De su perfil De compradores Un tío de 60 años Y que busca otra serie de cosas O sea Todas las herramientas Pues al igual que tenemos Google Analytics Para el comportamiento Más general En este caso DoFinder para la búsqueda Que nos ofrezcan información Muy importante Recojamos esa información Y la analicemos Para que veamos la realidad Porque de las hipótesis Que nos planteamos En el principio del negocio Hasta el final del todo Cambia mucho Los que tengáis más ganas De saber Cómo sacar partido Del buscador Tenéis al equipo De Alfonso Que sé Que estáis siempre disponibles Para ayudar a vuestros clientes Y vamos a ir un paso más allá Ya que hemos hablado De DoFinder Como producto Y las cosas que podéis hacer Pues si no lo conocíais Vamos a empezar a hablar un poco De DoFinder como empresa Vuestra experiencia Y aprendizajes Que habéis ido teniendo En esta parte Quiero empezar Preguntando a la Pepe Porque claro Le voy a llamar Pepe ¿Vale? José Romero Pepe para los amigos ¿Vale? Pepe para los amigos Y porque Has pegado un cambio O sea Dices Ahora te vienes a DoFinder Que es una startup Ya no tan startup Porque estáis creciditos Bueno Espíritu de startup Pero sí Hay por aquí vigente Claro Pero es una empresa Muy distinta Vienes de una multinacional Hacer comunicación Y te vienes a una startup Sector totalmente distinto Tipología Empresa distinta ¿Cómo es? ¿Cómo cambia Tu vida profesional Y tu día a día En este cambio? Bueno Vengo pues eso De un gigante Un transatlántico En el que todo está Muy procedimentado Hay mucha política interna Para dar un paso Hay que pedir Muchas autorizaciones Y en el mundo startup Mundo PyME Es todo mucho más versátil Mucho más ágil Ideas que surgen Esporádicas Se convierten en realidad Y para eso Es muy fácil trabajar En un ámbito como este En el que todo es tan inmediato Todo es fresco Yo estoy conociendo Muchísima gente Ceos de compañías Que la edad media Son 35 38 años Que están Emprendiendo Con muchísimo éxito Un montón de negocios Alrededor del e-commerce Y me estaba Pues eso Abriendo los ojos En un sector En el que Hay muchísimas cosas Por hacer Que está creciendo Vertiginosamente En nuestro país Y que bueno De nuestra mano Lo que queremos hacer Es ayudar A todos esos retails Y e-commerce Para que aumenten Sus ventas Yo lo digo muchas veces Desde que llevo Con ellos Nuestro producto Creo que es un producto Muy bueno Pero que no es porque Lo digamos nosotros Es por los datos Y lo que van a comentar Iván y Alfonso Los datos nos avalan Yo siempre se lo digo A todos los eventos A los que acudo A personas que tienen Sus tiendas online Con total transparencia Oye prueba nuestro producto Pruébalo Y si no te gusta No pasa nada Pero es que te va a ayudar Simplemente pruébalo Entonces eso En una gran multinacional Ir con una marca Tan consolidada Como era La que yo venía antes Esa cercanía Con el cliente No la tenías Entonces En ese aspecto También estoy viendo Muchísima Muchísima diferencia Los temas de marketing También son Bastante diferentes Hay Con Menos presupuesto Puedes llegar a mucha más gente Hay menos Digamos Menos barreras Para hacer Para hacer cosas Para Para invertir en campañas Entonces La diferencia es Del blanco al negro Simplemente Bueno Yo ahora mismo vengo Con mi polo Mis vaqueros Estoy encantado De estar aquí Y vengo de un mundo En el que me iba vestido De romano Desde las nueve de la mañana Hasta las nueve de la noche Y esa es una de las cosas Que bueno A mí me flipa Porque estoy alucinado Con este sector Porque es súper fresco Una de las ventajas Yo creo Es menos corporativismo Al final Vienes de un sitio Donde hay que tener mucho cuidado Lo que dices Porque lo que tú digas Como la empresa En la que estabas Es como Algo que puede afectar mucho Y aquí Muchísima difusión Incluso el propio tono De todo lo que cuentas En redes En entrevistas En un podcast Como este Todo es mucho más Digamos Desenfadado Dentro de la profesionalidad Obviamente Que todos guardamos Pero Te sientes más cómodo Sin ataduras Para tu creatividad Para tu comportamiento Entonces Estoy notando Un cambio abismal Estoy súper cómodo En este sector Y a seguir así Hay otro tema Que Le quiero preguntar A Iván Porque Yo para mí Iván En muchos aspectos Yo le he ido a latro Porque ha conseguido Hacer lo que a mí Me hubiera gustado hacer En mi empresa Que es Crecer muy rápido Crecer muy bien Y sobre todo Conseguir una base De clientes Global muy fuerte Pero Internacionalmente muy fuerte Porque tienes aproximadamente El 80% De clientes De fuera de España Vendiendo Desde aquí Desde Madrid Dando soporte Aquí Desde Madrid Y Sin inversión externa O sea Es como El Antítesis De todo lo que nos cuentan El rollo Startup Emprendedor Y demás Y creo que eso tiene muchísimo mérito ¿Cómo lo habéis conseguido Iván? Bueno A la vez Que he midido la 3 Pero Te equivocas Te equivocas Pero bueno Bueno Pues Es una mezcla O sea Al final Yo creo que El Pues sí Es el éxito Porque al final El éxito Uno se pone donde está ¿No? Yo siempre lo digo mucho ¿No? Si yo quisiera tener Un barco de 20 millones de euros Pues no habría alcanzado Éxito Si yo lo que quiero es Tener una empresa Que me permite vivir bien Hacer lo que quiera Gente que está aquí dentro Contenta Pues eso ya para mí Ya es un éxito ¿No? Entonces en ese sentido El El gran secreto Yo diría Que un 50% Si no más Es una cuestión Casi de De fortuna Cuando digo de fortuna Me refiero a Nosotros Casi por casualidad Surgió DoFinder Y ha funcionado Simplemente Entonces En ese sentido Gran parte Del mérito Es de mi socio Que al final Es un Programador Que ya muchos años Estoy Y con un Y con un gran conocimiento De qué hace De cómo lo hace Y por otro lado Pues desde el lado Más comercial Digamos aquí Hay dos departamentos Aquí hay un departamento De programación Y un departamento Comercial Ahora empezamos a tener Con Pepe Con un equipo Un departamento De marketing Pero a nivel comercial Pues básicamente Lo que hemos hecho Lo que haría cualquiera Es coger gente El primero yo Después Entró Alfonso Después entró Nuria Coger un teléfono Llamar a clientes Posibles clientes Y decirles Oye tengo esto Míralo Pruébalo Y a ver si te gusta Y bueno No cesar En el empeño De hacer esto También es cierto Que en ese sentido Nos ha beneficiado Mucho Mi experiencia Y al final Yo soy un comercial Yo siempre pongo Digo una cosa Pero que puede parecer Rara Pero que es real O sea yo no No sé comprar Por internet O sea yo cuando Es que es un mundo Que para mí O sea es mi negocio Y es mi Pero para mí Es un mundo totalmente O sea alejado Yo soy más tradicional En ese sentido Sin embargo La fórmula de venta Que hemos utilizado En DoFinder Que no digo que sea La correcta De hecho yo creo Que es una parte Pero como es la que yo Más controlo Pues es la que hacemos Es oye Tengo ahí una base De datos de clientes Pues vamos a llamarles Y a presentarles Lo que es DoFinder Y luego es decisión Muy libre de ellos El decir si lo quieren No, no, no Bueno Y en ese sentido Quizá a nosotros Nos ha resultado muy sencillo Por eso Porque es lo que yo he hecho Durante 15 años Y a mí no me costaba nada Al principio Llamar Que me dieran Que me cerrasen Muchas puertas Y bueno Y no cesaran en empeño Pero bueno Para mí el gran éxito De verdad Está en parte En ese trabajo comercial Pero en grandísima medida En dar con un producto Que realmente Está Y aparte también Bueno Y esto es una cosa Que descubrí con el tiempo Porque aquí no se hizo Ni estudios de mercado Ni nada con DoFinder Esto fue casi una Pues casi una cabezonería De vamos a lanzarlo Y a ver qué pasa La ausencia de competencia ¿No? Yo muchas veces Que he hablado contigo Que he hablado con otras empresas Dices No, es que yo tengo Cinco competidores Solo en España tengo cinco Pero es que a nivel mundial Tengo cientos Pues en este caso DoFinder Cuando empezamos Había a nivel mundial Dos competidores Y ahora a nivel mundial Como mucho ¿No? O sea Como mucho Estoy diciendo Diez Y de nuestro nivel En el sentido de tamaño De empresa De mercado y tal Pues estamos Tres O sea que en ese sentido Sin ser esto Google Pero bueno También esa ausencia De competencia Nos ha beneficiado mucho A la hora de captación De clientes Bueno Pues al final Hay un componente Muy importante De verdad Creo que es de suerte Que sin saber por qué Has dado con una tecnología Que ha resultado útil Para la gente Y luego hay un punto Yo lo llamo Inteligencia empresarial Como de decir De un poco de intuición De saber por dónde van los tiros De qué hacer Y qué no hacer Y de no ser También De no ser cabezón Es decir Hay muchas veces Que uno se encabezona Yo me acuerdo Al comenzar Enrique mi socio Me decía Esto se va a vender online Miles y miles Y yo claro Como era tan Tenía tanto desconocimiento En el mundo online Pues yo decía Bueno Yo voy a coger un teléfono Y voy a vender Y el tiempo que nos ha dicho Pues bueno Que la venta B2B Online Pues bueno Tiene un recorrido Pero al final Tiene que haber un comercial detrás Si nosotros hubiéramos Seguido con esa cabezonería De que todo tenía que ser online Probablemente tendríamos Un cuarto de los clientes Que tenemos ahora Un cuarto de personal Del que tenemos ahora Y seríamos Un cuarto de felices De lo que somos ahora Entonces El no ser cabezón El reconocerme equivocado Bueno En este caso Mi socio y yo Que somos tan diferentes El respaldar al otro En el trabajo Dejarle trabajar Porque vemos todo Cada uno es de un prisma Totalmente diferente Bueno Al final es un barco Que todos queremos Bueno Y la ausencia de inversión externa Creo que en nuestro caso También ha sido muy importante Porque en ningún caso Hemos tenido mayor presión De la que nos hemos querido Poner nosotros Entonces Por ahí Pues bueno También te da una libertad De crecimiento De Yo digo de ser feliz Pero es que es verdad El poder decir Oye Me voy a este sitio Me voy al otro Y nadie me va Voy a probar a hacer una cosa Una feria Pero nadie me va a pedir Unos resultados Tal Que me van a No Pues yo lo hago Porque creo que tengo que hacerlo Y luego tengo que tener La inteligencia De entender Si ha funcionado Si no ha funcionado Si lo repito Si no lo repito Entonces bueno Yo creo que es Un poco naturalidad Me atrevería a decir Esa pequeña inteligencia empresarial Con naturalidad Y con un buen equipo O sea Pepe por ejemplo Pepe está aquí No por sus conocimientos En marketing digital Eso lo he dicho muchas veces Pepe está aquí Porque es una persona De total confianza Entonces Si te reas de un equipo De total confianza Sabes que lo que hagas Será mucho Poco Muchísimo Pero que al final Es como gente tuya Es como decir Es como No sé cómo explicarlo Pero es como Los pasos Tu círculo de confianza Vaya Sí es verdad Esto parece una tontería Pero nosotros tenemos aquí La mitad de la plantilla Gente extranjera Son chavales Gente joven Digo chavales Porque son gente joven La mayoría Que está aquí sola Y yo siempre he pensado Que esta gente Iba a estar aquí Un año Seis meses Se volvería a su país Y al final Hay un tal grado Digamos De involucración Con la empresa En este caso De DoFinder Tal y cual Bueno pues Que hace que lleven Tres, cuatro, cinco años En algún caso Como decir Bueno y eso A mí personalmente Me ilusiona mucho Me gusta Pues no lo sé Es una parte De esa felicidad Que ya hablaba De esto Esto que acabas De decir Iván Es el discurso Que me embelesó Para unirme A su proyecto Lo que era Pues eso Palabrería Palabrería Porque Iván Hablas mucho tío Le gusta Le gusta hablar Entonces Dije Bueno Que bonito Me lo estás pintando Esto Esto es imposible Pues una vez que aterrizas Lo ves Lo ves sobre el terreno Yo muchas veces lo digo Cuando tomo un café con ellos Aquí en nuestro edificio Hay una empresa Que se llama Great Place to Work Que se dedica a certificar Los grandes lugares Para trabajar Yo he trabajado Muchas veces con ellos Para conseguir certificados De gran empresa Para trabajar Donde trabajaba antes Y era todo muy etéreo Incluso se sospechaba En el entorno Que pagábamos dinero Para tener ese sello certificado Nunca se demostró Pero era todo como muy falso Entre comillas Oye Que no estoy negando Que el trabajo que hacen Es súper loable Y necesario Pero una empresa Buena para trabajar Es donde estoy ahora mismo Te lo digo sinceramente Esa cercanía Familiaridad Es Vamos a tomar un café Y te cuento Que vamos a hacer Con esta campaña Que vamos a enfocar El crecimiento de la compañía Pero en un entorno Tan distendido Y con tan buen rollo No hace falta Ningún certificado Que te ponga Ningún sellito Y nada por el estilo Para que el secreto del éxito Que dice Iván Viene por ahí Pero en parte Por el buen ambiente Que han creado por aquí Sí, yo creo que Iván Ha dado una de las claves Y que yo siempre se lo he visto hacer Que es dejar hacer Es decir Rodearte gente buena Y en la que tú confíes Y dejar hacer Porque yo te lo he visto Al final Yo todo mi aprendizaje empresarial Ha sido aquí Entonces al final Es un tema Pues lo que decía antes De decir Oye, si tú ves esto Quieres hacerlo Y sabes hacerlo Y hay dinero para hacerlo Que eso es muy importante Porque aquí también Hay un componente de felicidad Que todo es muy guay Porque todo ha ido muy bien Yo no sé esto cómo sería Si no hubiera ido tan bien ¿No? Pero Bueno, pues Oye, ahora estamos en este barco Aprovechemos del Pero vamos Que yo cuando digo Dejo hacer Es porque no tengo ni idea de hacer Bueno, pero que hay gente Que no sabe Porque hay otras experiencias Profesionales No hay gente que dice Por ejemplo La parte técnica ¿No? Típico tío de negocio No sabe la parte técnica Coge un técnico Y no se fía De lo que hace el técnico Pues eso no tiene Así no van a salir las cosas Puedes elegir Yo creo Con quién quieres trabajar O con quién tienes confianza Para trabajar Pero una vez que eliges a alguien O dejas hacer No es como Como si tu socio Se encabezona En que la parte comercial Tiene que ser de otra cosa ¿No? Pues si está Metiéndose en un barco Con un socio comercial Como tú Que tienes experiencia Al final te hay que decir Oye, pues Iván En la parte comercial Tiene que ser el que mande Y yo creo que es uno De los grandes problemas De muchas empresas Que los socios Incluso con distintos perfiles Como que no dejan hacer Al otro socio O a su equipo Para que esto pueda Funcionar Volviendo un poco A lo que decías A mí es que me impresiona Es decir Tengo un montón de clientes De fuera de España Vendiendo desde Madrid Porque al final Lo que sueles ver En empresas de este tipo B2B Se empiezan a montar Oficinas En París En no sé dónde Y bueno El crecimiento es complicado Y sobre todo Muy caro Me gustaría saber ¿Cuáles son Las principales diferencias Entre los distintos mercados? Cuando voy a vender Desde aquí a España Pues a un francés A un alemán A un inglés o un italiano ¿Qué es lo que me encuentro? ¿Y cómo gestionáis La venta desde aquí? Parte de la clave Lo has dicho Porque contáis con personas De cada uno de los países Aquí Pero bueno A mí me parece complicado Yo quiero aprender Aprender de eso ¿Qué es lo que te parece complicado? Bueno Encontrar los perfiles adecuados Qué conocimientos Tienen que saber Y cómo Tienes que entrar A cada uno de los países ¿Cuáles son las diferencias? Porque hay países Que son más proclives Al teléfono Hay otros que le gusta Más el contacto ¿Cómo lo habéis gestionado? Bueno En ese sentido Sí que son muy diferentes Los países Nosotros Bueno Como en todo No es que acertásemos A la primera Yo Con los errores Que fuimos cometiendo La clave en ese sentido A ver Aquí hay dos puntos ¿Vale? En nuestro sector Hay mucho programador Necesario Evidentemente Y muy poco O al menos Mucho menos comercial Quiero decir Y una cosa Que siempre he visto Es que claro Para el programador Que monta la empresa La startup Le es muy complicado Montar un departamento comercial Como me costaría a mí Montar un departamento En tu programación No sabría hacerlo Entonces ¿Qué ocurre? Muchas veces Va a lo más fácil Delega Ficha un comercial Mejor o peor Delega todo en esa persona Incluso le da mucho dinero Probablemente de sueldo Y tal Le dice Monta el departamento comercial Bueno Eso yo creo que no vale No vale Porque al final Si tú no sabes Yo me acuerdo Que yo cuando llamaba Cuando vendía activamente Hacía el mismo trabajo que todos Saqué unos ratios Que son los que ahora les pido A la gente que está aquí vendiendo Y luego por otro lado Ese punto me parece fundamental Otra cosa que veo Es que si intenta Tú abres un mercado Venga Abro Alemania Pues voy a contratar Un alemán en Alemania Pues no ¿Por qué? Porque El alemán que está en Alemania El comercial Te va a engañar Siempre Lo va a intentar Siempre ¿Por qué? Bueno Porque es una persona Que tiene que ser Una persona espabilada Que tiene unos Tiene un carácter Unos Tal Entonces Si le tienes A tres mil kilómetros Es que te va a engañar Siempre De verdad Y lo digo yo Que soy comercial O si tú me preguntas ¿Tú eres C o no? Yo soy comercial Venido a más Pero comercial de profesión Entonces Pero es más fácil Encontrar un alemán en Alemania Que encontrar un alemán en Madrid Entonces ¿Qué es lo más cómodo? Pues busco en Alemania Esas experiencias Pues habrá algunas que salgan bien Pero yo las que conozco Entonces digo Bueno pues gástate más dinero O sé más paciente Y encuéntralo Yo lo he encontrado Yo tengo aquí alemanes Tengo franceses Tengo italianos Y tengo ingleses Quiero decir Que se pueden encontrar Hablo de Madrid Si estás en otro sitio Pues quizá Depende del lugar En Barcelona Es también sencillo Pero bueno Será más o menos sencillo Pero el hecho de tenerlos aquí Es fundamental Por un tema de verdad De control Luego No solo de control Para mí eso es fundamental Porque el tema comercial Hay que controlarlo Pero también De que ellos vivan la empresa De que ellos Se empapen De la filosofía de la empresa ¿No? Entonces Para mí es fundamental eso Y como diferencia de los mercados Hay que sean nativos Esto es fundamental No sé si lo he llegado a decir Pero que sean nativos Ese error lo cometí En un principio Venga me vale un bilingüe No, no vale un bilingüe ¿Por qué? Por lo que decías tú ahora mismo Porque es que un alemán No tiene absolutamente nada que ver Con un italiano Ni con un español Bueno, si el italiano es de norte de Italia Todavía Pero Entonces La cultura del alemán Coño El alemán paga Joder Paga en tiempo Si te dice A Es A Y el español También Pero es diferente Todos sabemos un poco El latino El español El francés Es un poco diferente Todo tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas También es mucho más difícil Contactar con un alemán Que contactar con un español ¿No? Entonces El hecho de que la persona Sea nativa Entiende las reglas de juego La cultura La filosofía del alemán ¿No? A mí me sorprende Yo digo el alemán mucho Porque es el que más El más diferente ¿No? El alemán Me acuerdo que me decía No, sí Max me decía No, si este cliente Ha dicho que sí Va a ser que sí Y es verdad Era que sí O sea Claro Todos sabemos ¿No? Como Entonces bueno El secreto Si tienes nativos Pues es mucho más sencillo ¿No? Todo eso No, yo quería También retomando un poco Una cosa de la que ha hablado antes Iván Del hecho de no tener competencia En España Cuando empezamos La internacionalización Que empezamos con Francia En Francia Sí que había competencia En Alemania Sí había competencia Y esto nos ahorró Un trabajo Que en España Sí que tuvimos que hacer Que era el que yo comentaba antes La El educar al cliente El evangelizar al cliente En el sentido de que Una solución de búsqueda Mejor en tu web Solo te iba a beneficiar ¿No? Entonces en En esos mercados Bastante más maduros Que el mercado español En el tema del Del e-commerce Nos fue relativamente sencillo Entrar La gente ya estaba pagando Por una solución externa De buscador Entonces simplemente Era demostrarles O intentar demostrarles Que la nuestra era mejor Entonces También en ese sentido Yo creo En mi opinión Que nos benefició El hecho de tener Esa competencia También es verdad Que nosotros Íbamos con un precio Bastante inferior A los precios que había allí Pero no por el hecho De que intentáramos Reventar el mercado Por una cuestión de precios Sino que El precio que tenemos en España Es el mismo que tenemos En Italia En Francia En Alemania En Estados Unidos Y en UK Para mí es algo Que antes Es que Iván La ha simplificado Todo como No, suerte Lo hemos hecho bien Pero habéis conseguido Unas cosas que A mí siempre Me sorprendieron al principio Pero luego creo que es parte De la clave El éxito Es decir Es el mix adecuado Entre el producto adecuado En el momento adecuado Con un precio Que hace que sea fácil De probar Que sea fácil de pagar Porque bueno Lo hemos hablado en esta época Muchas veces El e-commerce es un negocio De margenes Y es un negocio Donde si tu solución Es cara Es muy jodido vender Porque tiras Contra el margen De la venta Ya vamos a cerrar Porque nos podríamos tirar Aquí todo el día Hablando Y más con Iván Que le gusta Y sabe hablar Y sabe un montón Y voy a soltar Una última pregunta Que aparte Esta va a ir Para Iván Muy seguramente Porque lo ha dicho Lo ha dicho antes Y es Siempre que hablamos De emprender Por desgracia Siempre acabamos Hablando de financiación Parece que El trabajo del emprendedor Es el trabajo De conseguir financiación externa Y vosotros Ya lo habéis hecho Sin financiación externa ¿Cómo ves tú? ¿Tú crees que realmente La mayoría de los negocios Que están buscando financiación O que se apoyan en financiación Lo están haciendo bien O deberían buscar Vías alternativas Como habéis hecho vosotros Más basadas en Oye Lo que yo vendo a mis clientes O a otro ritmo de crecimiento Y sin menos Preocupaciones O menos dolores de cabeza externos De los que ya tienen la compañía Yo eso creo que Depende mucho Del negocio O sea Nosotros por ejemplo Ahora Estamos montando Otra empresa Totalmente diferente Y Y esa empresa Si va a necesitar financiación Es decir ¿Por qué? Porque es casi un todo o nada ¿No? O sea Al final si tú tienes Un todo o nada En el sentido de De Bueno pues Es que yo para lanzar esto O lo lanzo con dos millones de euros O no lo voy a lanzar nunca ¿No? Entonces Bueno si Haces unos primeros Unos primeros pasos Para ver Qué palancas de crecimiento Puede haber Y dónde puedes invertir Pero depende mucho Del tipo de negocio Yo creo que En ese sentido La financiación Sí que está Muy sobrevalorada Demasiado Digamos Se le da más importancia De la que tiene ¿No? No todos los Esto lo he oído muchas veces No todos los proyectos Son invertibles Tal y cual Es verdad Es que es así Porque al final En nuestro caso Por ejemplo Pues Con financiación Habríamos ido más rápido Pues probablemente ¿No? Porque si a ti te dan Un millón de euros ¿Dónde lo inviertes? Pues quizás no seas capaz De invertirlo ¿No? Quizás O de invertirlo mal ¿No? Cuando digo de invertirlo Me refiero a sacar rentabilidad Entonces yo creo que en ese sentido Solo Yo por ejemplo Que Solo cuando te has enfrentado A Yo creo que por ejemplo Yo ahora Sería capaz de gestionar Una inversión externa Mucho mejor Que hace cinco años ¿Por qué? Porque ya tengo claro Dónde puedo invertir Qué puedo hacer Y qué no puedo hacer Si a mí me hubieran dado ese dinero O mucho menos Hace cinco años Probablemente lo habría malgastado ¿No? Entonces Es un poco Yo también me recuerdo al principio Muchas veces Que Gente del sector ¿No? Que tenían otras empresas SaaS Me decían No, no Pero es que todo Esto es muy rápido Entonces O creces muy rápido Y tal Y a mí eso me preocupó Nosotros tuvimos una etapa Que yo busqué financiación Fueron seis meses Que me ayudó mucho Porque hice un plan de negocio Que no había hecho nunca Y eso me está sirviendo Como guía Incluso ahora Pero claro Porque yo tenía esa preocupación Digo claro Y es que si no crezco Y si dentro de dos años Me va a rentar Viene uno Pues la realidad es que no ha ocurrido Que No sé cómo explicarlos Al final también depende Un poco de las expectativas De cada uno Pues para mí Esta es mi empresa Yo no tengo una intención Bueno De venderla A mí si viene uno mañana Y me da lo que pido Sí que la vendo Pero no es el fin en sí mismo Cuando te metes En un tema de financiación Ya el fin último Es una salida Que todo el mundo Gane el mayor dinero posible Bueno En mi caso No lo es De hecho creo que Para un emprendedor Es un punto de vista Es un punto de vista erróneo Porque al final El dinero puede estar O no estar Yo creo que la financiación Depende más Del tipo de negocio Sí A lo mejor Es mirarte Y tener claro Que quieres ser de mayor Lo has dicho Con tu empresa O sea Como ves tu empresa Dentro de 5, 10, 15 años Y dices Oye pues mira Yo quiero montar algo Para vender en 3 años máximo Crecer a todo trapo Y esto es un negocio Que viene de Esta ola concreta Que va a haber una tendencia Y necesito ir muy rápido Y para eso Pueden necesitar inversión O decir Oye yo quiero Como habéis hecho vosotros Montar un negocio Que tenga sentido Con una base sólida Que sea rentable Y donde a lo mejor El time to market No tiene por qué ser tan rápido Claro luego hay barreras de entrada Tú si entras con un SaaS En un mercado Que hay mucha competencia En muy poco tiempo Tienes que intentar diferenciarte Invertir mucho en marca Probablemente Meterle mucha caña Mucho dinero A la parte comercial Bueno pues es que Repito Depende un poco Del escenario en el que te muevas Del tipo de producto que tengas El necesitar una nueva financiación Y luego También yo tengo una máxima Que no es solo en este tema Pero yo siempre digo Cuando yo hago un negocio Con alguien Quién sabe más Es decir Es como en un banco Si yo pido un préstamo al banco Yo sé que el banco Es más listo que yo En este tema Entonces hay que tener mucho cuidado Pues el tema de la financiación También lo veo así En el tema de la financiación Al final te vas a hacer socio Vas a hacerte compañero de viaje Con una persona en un mundo Que seguramente sepa mucho más que tú Tú podrás hablar de tu negocio Entonces Eso te puede un poco No sé Desfocalizar De tu negocio Entonces bueno Pero yo no creo Que haya una opción mejor Que la otra Yo creo que cada uno Tiene que hacer La que más le convenga También Yo no soy una persona Capaz de trabajar 14 horas al día Yo trabajo Yo trabajo Lo menos que pueda Para vivir Lo más que pueda Fuera del trabajo Pues bueno Si tuviera una financiación Pues sé que estaría atado A trabajar mucho Entonces depende Son varios factores Que al final Te hacen tomar esa decisión Y lo que decía antes Del yate Pero es verdad Si yo quisiera tener un yate Y me ofrecieron hace un par de años Mucho dinero Para abrir la empresa En Estados Unidos Y claro Es muy goloso El decir Estados Unidos Experiencia nueva Pues bueno Lo planteé en mi familia Y bueno Y no lo vimos Claro ¿Por qué? Porque al final Es como un Complicarte la vida ¿No? A cambio de mucho dinero Probablemente Pero lo quiero hacer Estoy en el momento de hacerlo Bueno quizás Si fuera más joven Lo habría hecho ¿No? Es un poco Bueno Al final ahí Es un tema muy personal También de equivocarte De conocer a mucha gente Muchas experiencias Esto es fundamental también Conocer muchas experiencias Mucha gente Dejarte asesorar No es un mundo Tan cambiante Y con tanto Bueno Yo creo muchas veces Una de las cosas De las que aprendí Al principio Emprendiendo Es tienes que hablar Con mucha gente Escuchar mucha gente Luego hacer lo que tú quieras Sí, sí, sí Y no ser cabezón O sea De verdad Lo de las ideas preconcebidas En ese sentido Tener una cierta humildad Es fundamental Porque yo por ejemplo En el tema de la financiación Una cosa que siempre me ha sorprendido Es que te hablan mal De un inversor Claro ¿Quién te habla mal del inversor? El que no ha conseguido financiación Quiero decir Entonces Porque uno te hable mal de un inversor No significa que ese inversor sea malo Probablemente sea algo tan subjetivo Como en la financiación Entonces Dices Hablar con mucha gente Estar abierto Y luego también Teniendo en cuenta Que este es un sector A mí lo que más me ha gustado Yo toda mi vida Decía antes Pepe Yo toda mi vida Yo traje y corbata Y ahora siempre digo Que como con quien quiero Porque toda mi vida De comercial he comido con gente Por obligación De traje y corbata Llevarle a restaurantes caros Este sector Lo que más me gusta O lo que más me atrae Es la gente O sea El tanto por ciento De gente simpática Por decirlo así De gente De competencia Que trabaja junta Junta para algo Del hecho Que estamos nosotros aquí Ahora mismo Y nos iremos ahora A tomar una cerveza O sea Ese punto digamos De frescura De por la edad Quizá Quizá por las pretensiones ¿No? Que no es gente del mundo Eso por ejemplo Eso te da la vida ¿No? El compartir experiencia Mucha gente ha pasado por aquí Porque han venido Oye Que nos han dicho Que sabéis vender ¿Cómo lo hacéis? Pues encantados de ayudarte ¿No? Encantados de darte contactos Eso es Vamos Eso para mí Es la leche ¿No? Que dure muchos años La verdad que sí La verdad que Que dure muchos años Que sigáis así de bien Hoy como Bueno Hemos aprendido muchas cosas Y como poco Una forma distinta De hacer las cosas Y para hacerlas bien Que también Por eso quería que habláramos De vuestra experiencia Como empresa Porque parece que Que de este tipo de empresa No se habla tanto Iván Alfonso Pepe Muchísimas gracias Por estar aquí Hoy en este podcast Y por contarnos Vuestra experiencia Muchísimas gracias Corti A ti por venir Y darnos esta oportunidad Oye Aprovecho Para deciros A todos Que si Dios quiere En octubre Noviembre Inauguraremos Una oficina nueva Y bueno Os lo podéis imaginar Por todo lo que hemos hablado Haremos una pequeñita fiesta A ver si va a ser Como la boda De la hija De Lola Flores Que va a aparecer Ahí en todo Cristo Pues encantado Entonces nada Que sepáis Que todo el que quiera Por Dios Párame esto Que todo el que quiera venir Puede mandar un mail A jromero Arroba DoFinder.com Y no Y la idea es Pues bueno Un poco lo mismo Que hemos transmitido ahora Pasándolo bien El conocer gente Y eso Y pasárnoslo bien Bueno ya sabemos todos Tenemos fiesta asegurada En octubre Más o menos Ya iremos dando pistas Y eso A toda nuestra audiencia Muchas gracias por escucharnos Y la próxima semana Más y mejor Gracias Adiós 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 Adiós